Aplausos Señores, ¿cómo está la tarjeta? ¿Qué nos está mostrando en ronda, no? ¡Vamos a conocer! ¡Un, dos, tres! Ha pasado en ronda Ha pasado en ronda En los carnavales Solo cuatro grupos Han podido tirar pa'lante Sabe como falsa Y Raúl lo sabe Lo jurado Paco Y se convirtió que saldría en el mare Extrañó la gala Y visto lo visto El ayuntamiento Quería hacerla en otro lado Fue con solo cuatro grupos Con la bolera Y vamos sobrados Raúl por Lo visto No ha podido Tan quince Y se ha planteado Un camacho y el palique Montar un Cuarteto afinado Y muy chulo Y es que saquen lo que saquen El canto a ronda Previo seguro Sobre un pañuelo De celda Te vuelvo un tiro Prendido fino Que sea del color De tus ojos Para tenerlo en el fondo De tu corazón Y es que me tiene Loco perdido Loco 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!